Hola, mi gente linda, aquí Lucero para contarles que estoy muy contenta de haber sido invitada a cantar el tema musical de esta super telenovela, Tu vida es mi vida. Así se llama la canción de Orlando Di Pietro, que es preciosa y que yo deseo que les guste muchísimo. No se vayan a perder cada día de esta historia producida por Angeli Nesma porque la verdad es que promete muchísimo, grandes actores, una historia bellísima, llena de detalles muy particulares y bueno pues esta canción que es el complemento de esta bellísima, bellísima historia. Así que no se la pueden perder, seis y media de la tarde a través de las estrellas, Tu vida es mi vida, sé que les va a encantar.